¡2021! ¿Puedes creer que ya estamos en un nuevo año? Antes de empezar, quiero escuchar todas tus historias acerca de lo que hiciste con tu familia en Año Nuevo. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Esas historias son increíbles! ¡Me encantan! Muy bien, ahora vamos a decir juntos nuestro credo. ¿Están listos? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo. Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. ¡Excelente! Bueno, ahora vamos a empezar el año de la mejor manera. ¡Vamos a alabar todos juntos! Eres la luz, vences tinieblas. ¡Nada te para! Eres el Dios de promesas. ¡No hay quien te detenga! ¡Eres el Dios de promesas! Se cumplirá cada palabra. ¡No hay quien te detenga! ¡Eres el Dios de promesas! La oscuridad no prevalecerá. ¡Eterno Dios! ¡Jesús el gran yo soy! ¡No fallarás! Nada te detendrá. ¡Nada te detendrá! ¡Eterno Dios! ¡Jesús el gran yo soy! ¡No fallarás! Nada te detendrá. ¡Nada te detendrá! ¡Eterno Dios! ¡Jesús el gran yo soy! Eres la luz, vences tinieblas. ¡Nada te para! ¡Eres el Dios de promesas! ¡Se cumplirá cada palabra! ¡No hay quien te detenga! ¡Eres el Dios de promesas! ¡Oh! 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 ¡Oh di, cuéntame la historia, ok, 1, 2 y 3, ok, genial, pintemos la historia, gran trabajo pequeños ayudantes, quien es ese, sabes quien es, así es, es el niño Jesús, el niño Jesús nació en navidad, pero sabías que Jesús creció para ser un niño grande, si es cierto, deja que te enseñe, esta era el templo, el templo de la ciudad donde Jesús era el niño y vivía ahí, un templo es como una iglesia donde la gente va a aprender acerca de Dios, oh mira Jesús, María y José estaban en el templo para una gran celebración, mira toda esa gente, wow, parece que es una gran fiesta para celebrar a Dios, oh espera, a donde se fue Jesús, oh, alguien lo ve, María y José no sabían donde estaba y estaban preocupados, fueron a buscarlo, donde estaban los otros niños, vamos a ver, pero no estaba allí, estoy de seguro que también vieron donde estaba la comida, pero tampoco estaba allí y luego de repente, mira, lo encontraron, es increíble, él estaba con todos los adultos, sabes que estaba haciendo, así es, estaba hablando de Dios con todos ellos, es increíble, todos los adultos estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo y estaban asombrados de lo que estaba diciendo, sabes, Jesús sabía de eso porque era el hijo de Dios, así es, incluso de niño, él sabía eso porque era el hijo de Dios, oh, hola Enzo, dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso, es verdad, ahora escuchémoslo de ti, dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso, esa es la verdad, amigos, es mejor que lo crean, nos vemos a la próxima, adiós. Así que, ahí está tu historia, es toda verdad, Jesús enseñó cosas increíbles cuando era un niño como tú. Gracias, Enzo, wow, qué gran historia, Jesús era un bebé y creció hasta convertirse en un niño que hizo cosas asombrosas porque Jesús es el hijo de Dios, ¿entendiste la historia? Sí la entendiste, di, la entendí, la entendiste, la entendí, genial, ¿sabes qué? Jesús es aún más asombroso que el espacio exterior, voy a buscar mi Biblia y leer más sobre Jesús, los veo a la próxima, adiós. Wow, qué historia más increíble, fue asombrosa, así que ahora vamos a decir nuestra declaración de memoria juntos y es esta, ¿quién es un maestro increíble? Jesús es. Muy bien, está muy fácil, ¿verdad? Vamos a decirla de nuevo. Una, dos y tres. ¿Quién es un maestro increíble? Jesús es. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Número uno, si estuviéramos buscando a Jesús, María y José en la historia, ¿dónde podríamos encontrarlos? ¡Así es, en el templo! Bueno, tengo otra pregunta para ti. Número dos, dime, ¿qué es un templo? Muy bien, un templo es otro nombre para la iglesia, y en este lugar la gente aprende acerca de Dios. Muy bien, número tres. Todos estaban en el templo para celebrar a Dios. ¿Cómo podemos celebrar a Dios? Ajá, sí, me gusta esa idea, con fiestas, cantos, oración y baile. Muy bien, última pregunta. Jesús fue un maestro asombroso. ¿Cuál fue su cosa favorita para enseñar? Muy bien, su cosa favorita para enseñar fue Dios. ¡Excelente! No puedo esperar por vernos a todos muy pronto. Adiós, hasta pronto.